Música Yo quiero contarte de este cambio en mi interior Mezcla de sueños recuperados y una esperanza a cada paso Estás como el agua en el desierto de mi cielo Ojos de nadar rubia y dorada Estás como el cielo antes del amanecer Andas sola y descalzo Entre las playas centro de mi alma Brillas como una estrella Bajo las noches de mi conciencia Música Yo quiero contarte de este cambio en mi interior Mezcla de sueños recuperados y una esperanza a cada paso Música Vos Estás como el agua en el desierto de mi cielo Ojos de nadar rubia y dorada Estás como el cielo antes del amanecer Andas sola y descalzo Entre las playas centro de mi alma Brilla Brilla Como una estrella Bajo las noches de mi conciencia Música Andas sola y descalzo Entre las playas centro de mi alma Brilla 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 Como una estrella Bajo las noches de mi conciencia Y sus ojos de nadar ya no están mirándome Brilla Y se fue con el agua Me quedé con la sed Música 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 Música